Sí, respecto al cambio de luminarias les puedo comentar que ya nos encontramos aproximadamente en un 50% de la totalidad de su colocación. Yo creo que la parte que ya está casi cumpliendo con su totalidad vendría siendo el centro histórico, el cuadro principal de la ciudad de Zacatlán. La estatura o más bien la elevación que pueden tener este tipo de luminarias tiene una variante debido a los techados, a los volados o a la crujía que puede tener en su caso la construcción de las casas o de los edificios. Por lo tanto es muy complicado que todas mantengan una misma elevación. Algunas nos obligan a que queden un poco más altas y otras un poco más bajas. Pero todo esto nos lo va dando de alguna forma la misma infraestructura que ya tenemos existente en el municipio. Es una situación un poquito complicada que tal vez más adelante se pudiera corregir para llegar a que tuvieran esa misma elevación todas. Les puedo comentar que todo esto está controlado mediante un dispositivo que se conoce como timer. Este a veces es susceptible a algún tipo de alteración, el cual a veces obliga a que el dispositivo cambie su horario de funcionamiento. Es susceptible a cambios y siempre estamos procurando que regrese al horario establecido, que es aproximadamente a las siete y media, que es cuando empieza a oscurecer. Yo agradecería mucho a la ciudadanía que me informaran oportunamente para detectarlo y evitar que se esté prendiendo antes de tiempo. Para la cuestión de la escultura de la manzana, les puedo comentar que fue por parte de la Dirección de Turismo, el cual también puede ser controlado y qué bueno que me lo notifican para que a la brevedad posible sea corregida esa cuestión.